Conrado González. ¿Y dónde ha vivido? En Las Cañadas. ¿En Las Cañadas? ¿Cuántos años tiene? 80. ¿Y usted se acuerda de ver el quebrantahuesos? Por aquí, por Nerpio. Yo sí. Yo lo vivo cerca. ¿Dónde lo veía usted? Se murió a mi padre una pollina y le cambiaron los buitres. Entonces le dieron los bichos y se elevaban los huesos para arriba y eran listos. Los dejaban caer donde había allí un rosal, donde es la losa. No los dejaban caer en cualquier sitio. ¿Y eso por dónde era? ¿Por la Sierra de Las Cabras? ¿En qué parte de Las Cañadas hacían esos los quebrantahuesos? Por debajo, el cortico que había abandonado arriba. Ahora es de Icona. Sí, sí, sí. Gracias.